En el año 96 o 97 ya yo tenía construidas las marionetas, o sea, que llevan casi como 10 años, pasé 10 años sin ver ni siquiera cómo movía un dedo en animación. Yo me pasaba horas y horas animándolo ahí sin cámara, animando a los personajes sin cámara, imaginándome cómo podía quedar. Contaba con una sola persona prácticamente para hacer toda la película. En los estudios no hay una tradición de producir películas en esta técnica y cuando el director llegó con su guión que había sido premio en un concurso de guiones nacional que se había realizado en los estudios, le dijimos, sí, dirige tú la película porque tú eres el que sabe trabajar en estos mochos. Nosotros te vamos a apoyar con todo, pero vamos a confiar en ti porque eres la persona que domina este término. Entonces al llegar aquí no hay casi condiciones para hacer la película, pero por otro lado hay mucha voluntad de los estudios y mucho apoyo desde el principio. Y yo empecé a traer mis herramientas de matanza, conté con la ayuda de Paul Chaviano, que es un mago, él es restaurador, maquetista, tiene mucha experiencia en los medios audiovisuales. Todo esto ha sido, es decir, no es para irse a llorar, no es un tango, pero sí ha sido bonito porque lo hemos sentido todo lo que tenemos. Cuando empezamos a pedir las luces no había luces, pero se montaron las luces, los trípodes, no teníamos trípodes, y yo saqué del Museo del Cine con esas luces viejas del año 46, 48, se filmó gran parte de la película. Él las pone a rojo vivo y después las barrenas y le pasa la cabilla y ahí viene el movimiento. En el rastro guanado no hay una parte vieja, que tú puedes coger lo que tú quieras, pero hay una parte que hay lomas de rolletes y de grúas viejas, entonces Fernandito se martirá de la parte afuera de la cerca con una cabilla de luz y al mismo tiempo que él le daba el cinc, yo luego unos espejuelos y un martillo de hierro, cabo de hierro, como eso, le daba la... Para sacar las cajebolas y las grúas viejas. Para sacar. No, porque había un guardia ahí con fusil y todo. Pero esa es la locura de la juventud de uno, pues ahora yo sé, no lo hago. ¿Estás pillado tú con las bolas de ahí? ¿Ves que ya están a todos los huidos, eh? Ahora, como están al rojo vivo, tú las coges, las metes en arena. Ahí te lo vas a hacer a la boca. Vean. Todas estas piezas son hechas de duroaluminio, esto era uno de los angulares de aluminio que tenía mi hermano ahí. Pues yo descubrí, pues esto se hacía con acero o con bronce, pero yo no tengo bronce. Bueno, aquí tú regulas la presión. Cuando tienen peso en las manos, tú lo aprietes y este... Yo en realidad no trabajé mucho con él, porque yo fui a hablar con él, estuve viendo... Él me contó el argumento de la película y yo prácticamente lo que hice fue sugerirle dónde cortar, qué cosas quitar que no hacían falta para que se entendiera la historia. Bueno, aquí los planos son un poco complicados, porque hay que quitar alambritos... Es afinar todo lo que no debe verse. Es trucarlo todo para que se vea real, lo hacemos que se vea linda. Linda. Este año me tocó hacer un trabajo bastante complicadito. Era recortar el personaje en tres planos. Fueron tres planos, pero me llevaron dos semanas. Era una máscara animada. Tenía que recortar cada fotograma con el detalle que llevaba. El personaje tenía cosas en las manos. Él se movía, se movían las cosas que tenía en las manos. Yo he hecho fondo digital, pero hasta ahora no había hecho pintura mate. Y aunque no me resultó difícil, sí tenía mi preocupación de que no pudiera cumplir las expectativas del proyecto. Pero después de haberlo trabajado, me alegra que haya quedado bastante bien. Siempre estaba pensando en hacer las cosas lo más real posible. Tú sabes que el efecto es una imitación de un sonido real. En una animación normal siempre se varía. No tiene que ser exactamente el sonido real. A veces se busca la cosa cómica. En esto era al revés. Mati, primero la madera y después la plantija. Ah, ya, ya. Más grave, tiene que igualizar ahí. Che, mirá, esto no tiene igualizador, ¿no? Porque esto no tiene igualizador gráfico, ni nada de esto. 20 años fue un poco difícil porque llevar el sonido a la sonoridad, llevarla a la vida real, ¿entiendes? Buscar los efectos que tienen que ver con, no sé, el televisor, el hombre cuando se mueve los pasos, etc. Llevar también la sonoridad del televisor que suene del estadio, incorporar a Héctor Rodríguez. Aquí viene. Le tira y conecta un batazo para el rifle. Hay que darle tiempo hasta cuando lleguen los ojos. Es el momento, se prepara para hacer lanzamiento y esperar que después de los ojos es batazo. No, está difícil la cosa. Ahí lanza. Le tira y conecta batazo para el rifle. Va atrás el rifle, va atrás, va atrás. La bola se la lleve en claro. Va contra la cerca. Viene el corredor, se desliza y es quieto en tercera. La grabación de Mara Teresa Vera que tuvimos que usar era la que tenía el director en su casa, en un casete viejo de Belén del año 94, que tuvimos que digitalizar. Pero esa grabación con toda su suciedad, con sus instrumentos desafinados, era la que transmitía precisamente la esencia de la película. La película la vemos en una casa vieja, limpia, pero vieja, con todas las cosas rotas, funcionando, pero rota. Y esa ambivalencia y esa bomba que tiene la canción, porque está cantada con un tremendo sentimiento, de la versión original de Mara Teresa Vera fue la que elegimos para la película. Y fue una experiencia bellísima poder tener a Omar aquí en los estudios y poder conocerla y que participara en la película. La vida, un día lejano ya, hoy represento el pasado, no me puedo conformar, que se arranca sin piedad. Y dice, no quiere quitar, así que, no, 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 no. Un poco lloro y todo eso. ¿Qué da? De Harold, qué decir de Harold, le pusimos todo feo. Tienes una semana para hacer la música completa de la película, tú tienes que buscar el estudio de grabación, tú buscas los músicos, tú vas a cobrar prácticamente nada y lo vas a hacer porque te gusta mucho la película. Y por supuesto dijo que sí porque le gustaba mucho la película. Lo difícil para mí conozco. Porque enfrentarse la primera vez a un proyecto y más en una especialidad a la cual tú no dominas. Por suerte tenía la ayuda de Joel, tenía la ayuda de Ale, de Homero, de mucha gente que estaban enamorados desde el principio y querían trabajar mucho en este proyecto. Y por lo menos la carreta no la tuve que dar yo solo. Creo que sobre todas las cosas, Joel es un artista en toda la extensión de la palabra. Cuando alguien puede notar inseguridad en él, lo que está haciendo es creerlo. Quizás a veces no puede transmitir todo lo que tiene en su cabeza porque a él le cuesta más trabajo comunicarse con las palabras y le es más fácil tirarte la foto, montar el plano, hacer la animación y decirte esto es lo que yo quería que explicártelo con palabras. Pero es un artista increíble. Él solo puede hacer un trabajo así, ¿no? Con esa constancia y esa paciencia. Y debería apoyarse más a esta técnica. Sobre todo aquí nosotros, después de este producto, espero que vean que sí, que funciona, que a la gente le gusta. Gracias por ver el video. Una de las cosas que más le preguntábamos a Joel era, ¿qué iba a sentir cuando amaneciera de nuevo en su casa? Luego de tres años de amanecer aquí en los estudios. Y él nos comentaba que le iba a ser muy grato amanecer y no ver el bigote de Paul. ¿Y ahora entonces para dónde voy? Gracias. 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 Gracias.